en los casos en los que el empleador decide otorgar reconocimientos económicos adicionales a la prima legal de servicios en temporada de navidad dichos pagos se consideran salariales afectan la liquidación de otras acreencias laborales para responder esta pregunta hay que tener claro que es el salario el salario según el artículo 127 del código sustantivo del trabajo que es el que lo regula establece que es todo toda ganancia todo dinero en pago que se dé en dinero o en especie que se le entregue a un trabajador por contraprestación o retribución directa del servicio pilas que eso es lo más importante a tener en cuenta por contraprestación o retribución directa del servicio será considerado salario sin importar el nombre que nosotros le inventemos al pago si eso lo ha dicho la corte suprema en muchas sentencias no importa si yo le pongo un nombre inventado como bonificación como auxilio de yo no sé qué si se demuestra que en realidad ese pago yo lo estoy dando es por prestar un servicio pues entonces será salario listo y también tengan en cuenta que la corte suprema ha dicho que todo pago que reciba el trabajador se presume como salario ya le toca al empleador demostrar que ese pago que yo le estoy dando al trabajador no es salario porque no tiene una relación con la contraprestación del servicio o con la retribución directa del servicio es decir si ustedes por ejemplo tienen un asesor de ventas y yo le voy a dar un dinero a un dinero al asesor de ventas por realizar bien sus ventas piense que yo ahí le estoy retribuyendo la prestación de su servicio es claro que yo le estoy pagando es por hacer bien su servicio y todo pago que yo le esté dando por realizar bien su servicio pues es un pago que se considera salario listo entonces tengan en cuenta eso ahora la pregunta nos dice que deciden darle una prima legal además de la prima legal pues unos pagos adicionales a los trabajadores si el artículo 128 del código sustantivo del trabajo dice que el empleador puede ahí en ese artículo se establece los pagos que no son considerados como salario y dentro de esos están las sobreprimas bueno una serie digamos que de ítems que nos trae el 128 pero ojo ese 128 se debe de aplicar en razón o en concordancia con este artículo 127 yo puedo darle al trabajador un dinero adicional llamado bonificación pero para que realmente no sea salario tiene que ser un pago que no guarde relación directa con el servicio entonces por ejemplo piensen ustedes que la empresa de forma general no particular no particular sino de general decide darle a toda la empresa no sé 200 mil 300 mil pesos una ancheta lo que sea porque recuerden que el salario también puede ser en especie decide darle 200 300 mil sin guardar ninguna relación con el servicio o sea no es que yo le voy a dar a los vendedores más porque es que este año nos fue muy bien con las ventas o yo le voy a dar más a los a los que prestan el servicio al cliente porque es que tuvieron muy buenas calificaciones ojo no es por esa razón es porque sencillamente yo quise dar un pago de mera liberalidad que no tiene relación con nada en ese caso cuando se cumple esa condición pues entonces eso no es salario pero la recomendación ya que estamos en época navideña y que sé que muchas empresas quieren dar este tipo de pagos de mera liberalidad la recomendación que les puedo dar según lo que ha dicho la corte suprema de justicia para no tener problemas con esos pagos es que ustedes lo dejen por escrito que por escrito expliquen así sea muy largo muy jarto muy extenso lo que sea expliquen la razón de ese pago y porque ese pago no es retributivo del servicio entonces ustedes pueden decir la empresa tuvo unas ganancias tuvo unas utilidades muy buenas entonces la empresa de mera liberalidad sin que guarde relación con ningún cargo de la empresa con ninguna actividad simplemente es algo que la empresa quiere dar a todos sus trabajadores si va a dar esta suma de dinero y que sea un documento que se dé a conocer con todos los trabajadores y si es posible que los firmen todos y así van a librarse digamos que si algún trabajador en algún momento quiere que se establezca ese pago como salarial pues no vaya a tener problemas y el empleador pues tenga la prueba de que efectivamente ese pago no era salario y tenga una carta donde explica las razones reales del pago para que después no vaya a haber problemas listo si el empleador hace las cosas bien como les estoy diciendo claro sin problema con el documento pues no va a tener problemas y ese dinero no lo va a tener que incluir en las prestaciones sociales ni en la seguridad social si lo hace mal si empieza a dar pagos sabes que los vendedores vendieron muy bien entonces vamos a dar más dinero a sólo los vendedores o vamos a darle un porcentaje a los vendedores y un porcentaje a los del cliente de atención al cliente porque es que ellos atendieron muy bien y vamos a darle o sea que empieza a ver esa distinción y sea por prestar el servicio ahí ya hay problemas porque ese pago podría ser salarial y podría eventualmente la UGPP o un juez de la república establecer que es salario listo entonces ese tipo de cosas que vengan de no que no sean retributivas del servicio que sean situaciones ajenas a ello digamos que hay que darlas pero darlas bien para que después no nos cause ningún problema disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo